El Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó que la radiación solar en la Ciudad de México se encuentra en niveles extremadamente altos por lo que la dependencia recomendó usar protección extrasolar. En el reporte de las 12 horas de este miércoles, el Sistema de Monitoreo Atmosférico recomendó a los habitantes de la Ciudad de México que es necesario mantenerse extra protegidos contra la radiación solar UV. El Sistema de Monitoreo Atmosférico pidió usar ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV. Y UV usa ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV. Siempre aplica un protector solar con GPS 30, calidad del aire, arroba aire, CDMX, Jun 13, 2018. Además, el Sistema de Monitoreo Atmosférico detalló que es necesario aplicar un protector solar con GPS 30 y tratar de pasar el mayor tiempo posible en la sombra o en interiores. También, el Sistema de Monitoreo Atmosférico recomendó evitar estar bajo los rayos solares sin protección. En su cuenta de Twitter, el Sistema de Monitoreo Atmosférico que los niveles en la escala del Índice UV se encuentran en 11, por lo que pidió protegerse. MIE AQ 12 O'Clock CDMX, Jun 13, 2018 El Sistema de Monitoreo Atmosférico detalló que el norte y centro del Valle de México presentan calidad del aire regular con un máximo de 91 puntos por partícula suspendida registradas en la estación de monitoreo Saloestoc, ubicada en el municipio mexiquense de Ecatepec. El Sistema de Monitoreo Atmosférico detalló en su reporte más reciente que la calidad del aire es regular en las zonas noroeste con 57 puntos y centro con 58 unidades. Indicó que cuando las concentraciones de los contaminantes varían entre 51 y 100 unidades, únicamente las personas que son extremadamente sensibles pueden experimentar molestias en vías respiratorias. Te puede interesar, norte y centro del Valle de México presentan regular calidad del aire Pronóstico del clima para la Ciudad de México Este miércoles se prevé en las primeras horas de la mañana cielo nublado con lluvias o lloviznas dispersas, así como bancos de niebla o neblina en zonas altas de la Ciudad de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, Mientras por la tarde se pronostican tormentas puntuales muy fuertes en el Estado de México y tormentas fuertes en la Ciudad de México Las tormentas estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo En el reporte del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, también pronosticó que en el municipio de Texcoco y en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, prevalecerá cielo nublado con potencial para lluvias y tormentas puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo En la Ciudad de México se registrará este miércoles una temperatura máxima de 20 a 22 grados centígrados y una mínima de 12 a 14 grados centígrados con viento del sur de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta Puedes leer, puedes leer, seguirán las lluvias con caída de granizo en la Ciudad de México con información del Sistema de Monitoreo Atmosféricos